Avesados analistas del país, crece el repudio contra el barrilito de los senadores que ahora se da el caso que Farideh Raful, después que había prometido y atacado tanto el barrilito, en la campaña electoral resulta que ahora cobró el barrilito y lo justifica. Ya estamos mal, porque una muchacha que yo, ustedes han visto como yo he defendido a esa muchacha, esa joven mujer, por una serie de posiciones que había enarbolado, una mujer de combate en muchos temas de interés, defensora de posiciones de principios y éticos, sin embargo, ahora Farideh ha cometido un error que le puede empañar mucho su carrera política y su imagen de cara al presente y al futuro. Porque eso del barrilito, señores, es una ignominia. Ahí vi al senador de Pedernales, Dionis Sánchez, defendiéndolo abiertamente. Es que eso no puede ser, porque eso es una aberración. Sinceramente, miren, 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 por ejemplo, le voy a leer del intelectual y una figura de primer orden, César Pérez, por ejemplo, lo que él dice en el periódico hoy, César Pérez, que es un hombre que todo el mundo le reconoce, posiciones firmes, posiciones de principio, un defensor, un defensor de las posiciones, mírenlo aquí, de barrilitos, cofrecitos y corrupción. Caramba, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes verán, déjenme buscarle este artículo, porque me gusta hablar con pruebas, con conocimiento de causas, para que ustedes vean y puedan hacerse una, mírenlo ahí, de barrilitos, esa es una persona muy reconocida y muy respetada en este país, César Pérez, miren ahí, de barrilitos, cofrecitos y corrupción. ¿Qué dice? Dice César Pérez, creo que nadie en su sano juicio niega que en esta sociedad la corrupción sea esencialmente sistémica, o sea, que constituye un entramado de relaciones políticas, sociales y económicas, que de alguna manera condiciona significativamente el funcionamiento de nuestras instituciones políticas y sociales. La corrupción tiene varias formas de institucionalizarse en el discurrir de la cotidianeidad en los diversos ámbitos de un sistema político y social. Por ejemplo, los llamados cofrecitos y barrilitos y demás canongías que nuestros congresistas se autoasignaron desde hace mucho tiempo, pese a su repulsa ciudadano que genera. Oigan esto, ¿qué ejemplo pone César Pérez? Y préstenle atención, dice Robert Kigar que constituye corrupción cuando alguien tiene un poder monopolístico sobre un bien o un servicio, tiene el poder discrecional de decidir si alguien lo recibirá o no, en qué cantidad y no está obligado a rendir cuentas. Quiere decir en el caso que nos ocupa que cuando alguien usa ese poder que le confiere el ejercicio de una función para decidir o autoasignarse recursos que de alguna manera le pueden permitir fortalecerse en el puesto de mando en una determinada institución. En el caso de los legisladores, entiéndase senadores y diputados, utilizan sus malhadados cofrecitos, barrilitos y prebendas como forma de promoción personal para fortalecerse y mantenerse en su cargo y eventualmente promoverse para otro de mayor calado. Es esta una variante de las tantas que tiene la corrupción cuando asume un carácter sistémico. Porque beneficia de manera directa a los congresistas que se acogen a las prebendas y podrán perjudicar a quienes compiten con ellos en eventuales procesos electorales. Claro. ¿Cómo puede un ciudadano, señores, amigos televidentes, común y corriente, competir con un diputado y un senador de eso cuando ellos reciben un cofrecito y un barrilito de cientos y cientos de miles de pesos y millones de pesos y el otro tiene que sacar de su bolsillo? Y esa es una de las malditas vainas que el PLD le ha dejado de herencia y que los perremeístas que llegaron como senadores y diputados ahora no quieren renunciar a ellos. Porque es muy bueno usted criticar una cosa desde la oposición y cuando usted llega entonces quiere. Se ve que usted era un hipócrita, se ve que usted era un incoherente. Incoherente. Ellos criticaban todo eso cuando estaban en la oposición. Ellos lo criticaban. Ah, pero ahora cambiaron de idea. Ahora el barrilito es bueno. Y yo creo que la que mayor y peor ha quedado es Farideh Raffaul. Porque Farideh sí criticó ese barrilito y sí le anunció a este país para que venga ahora a salirle a esta sociedad con otra cosa. Recuerdo todos esos discursos de Farideh criticando el barrilito. Porque Farideh tuvo que recibir en carne propia las desventajas de aspirar a una senaduría de distrito. El senador de distrito recibió un millón y pico de pesos de barrilito mensuales. Que en un año, amigo men, son 12 millones y pico de pesos. En los cuatro años son 48 millones de pesos. Y Reynaldo Duró, Reynaldo Pared Pérez, es senador, nada más y nada menos que de 2006. Estamos hablando que Reynaldo duró 14 años recibiendo mensualmente un millón de pesos. Calcule cuántos son. Calcule cuántos son. Para manejarlo a su discreción. Cristina Lizardo, la que era senadora de Santo Domingo Este, recibía un millón cien mil pesos. Y Cristina también tenía 14 años siendo senadora de Santo Domingo Este. Coño, pero así no se puede, señores. Buena tarde.